El libro del Apocalipsis Así que aquí vamos a ver mensajes para determinados tipos, problemas, situaciones de las iglesias desde aquel tiempo hasta ahora y seguramente en el futuro ocurrirán este tipo de cosas que aquí Jesús plantea. Recordemos que el Apocalipsis tiene esta cuestión de imágenes, que los números no son números sino valoraciones como en la Biblia, en toda la Biblia, por lo general los números son valoración y no números exactos. Y Jesús habla desde un lugar. Lo que dice, lo dice desde una posición, una perspectiva, un rol de la divinidad en la historia de la salvación. Desde un rol. Así que vamos a ver que cada vez que se dirige a una iglesia, lo hace desde un lugar. Vamos a ver. Leamos a la primera. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Como vemos, esta primera descripción nos da la perspectiva desde donde viene lo siguiente. O sea, Jesús nos está diciendo, lo hablo desde acá. El que tiene las siete estrellas en la mano, recordemos que son los ángeles de las iglesias, los candeleros eran las iglesias. Así que desde ahí nos habla. El que camina entre los siete candeleros de oro. Los siete candeleros de oro son las iglesias y tienen en su mano los ángeles de las iglesias. O sea, es como que nos habla desde el lugar del protector de las iglesias, del que las supervisa, del que está con ellas para acompañarlas a la iglesia cristiana, desde allí. Dice, Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Tienes en cambio, a tu favor, que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bien. Entonces, veíamos que cada vez que se dirija a una iglesia, Jesús se va a posicionar en un lugar, una perspectiva, un rol, y desde allí va a hablar para que tengamos esto en cuenta. Esto nos muestra a Jesús desde una faceta, desde un rol, desde un rol de la divinidad en la historia de la salvación. Recordemos que es el verbo, es el verbo encarnado, que en este momento le habla desde un lugar absolutamente trascendental. Este primer discurso a la iglesia de Éfeso se expresa desde la situación de tener a los ángeles en su mano. O sea, desde este lugar de ser el conductor de los ángeles, que a su vez supervisan, acompañan, ayudan a las iglesias. El tema, como decíamos antes, de caminar con ellas, moverse con ellas, monitorearlas, acompañarlas. El que rige, el que ofrece, el que brinda, el que las sostiene. Jesús nos habla, aunque refiriéndose a esas iglesias en particular, habla a todas las iglesias en todos los tiempos. A cada uno que puede verse identificado, bueno, prestar atención. Aquellos que han perdido el empuje inicial, aquellos que han caído en tentaciones. Luego menciona a los nicolaitas. Estos nicolaitas tienen que ver con aquellos que usaban el sexo de manera errónea, equivocada, de abuso. Y luego aquellos que comen lo ofrecido a los ídolos. Comer significa en la Biblia siempre internalizar, ¿no? Internalizar el producto, el fruto de. Entonces, no es solo comer la carne ofrecida de los ídolos, sino internalizar el producto de la idolatría, ¿no? De la fama, de la riqueza, del poder, vivir de eso. Bueno, eso es comer de los frutos, ¿no? Comer de lo ofrecido a los ídolos. Jesús llama a la reflexión a aquellos que continúan con estas situaciones idolátricas, ¿no? Y ofrece una recompensa a aquellos que no lo hacen o vuelven de haber hecho eso y recapacitan. Le ofrece la vida eterna a quien se mantenga firme en la fe, orando en consecuencia a través del tiempo. Desde ese rol de supervisor de las iglesias con la cooperación de los ángeles guardianes, ¿no? Es claro que las doctrinas de los nicolaitas son de enorme tropiezo para el cristianismo en todos los tiempos, ¿no? Y para todos aquellos que quieren llevar una vida cristiana, ¿no? Veamos la segunda iglesia. Dice, al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe, Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Bueno, acá tenemos nuevamente la perspectiva desde la cual habla. El primero y el último, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y revivió. O sea, justamente une ambas cosas, ¿no? O sea, por un lado es el verbo, el verbo, la divinidad. El que manifiesta la creación la sostiene y la disuelve al final de los tiempos, cuando ya Dios desmanifiesta, lo hace a través del verbo, Jesús. El que estuvo muerto y resucitó. Bueno, justamente en su rol de la divinidad en la historia de la salvación, muere y resucita. Desde ahí, desde ese lugar, ese rol nos habla. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. Tremendo, ¿no? No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, como veíamos, Jesús se posiciona desde el alfa y el omega, ¿no? Fuente y final de todo. El que ha resucitado, el que estuvo muerto y volvió a la vida, ¿no? El que lo ha visto todo, el que lo ha vivido todo, el que tiene la capacidad de la creación y la disolución de los universos. Esta iglesia vivía en un lugar de gran riqueza, y... pero esta iglesia, que era muy rica, y por eso le dice eres rica, no realizaba estas ostentaciones y cosas típicas de la riqueza. Tenía un alma de pobre, ¿no? Entonces, mantenía un alma de pobre. Por lo cual, está bien su actitud. Sabiendo aún que tenía, y estaba en una posición buena de situación económica, se mantiene pensando, obrando, viviendo de manera pobre, ¿no?, para llevar adelante su cristiandad. Luego nos habla de aquellos que, aunque forman parte del pueblo hebreo y se dicen judíos, en realidad no lo son. Ya que, este... en lo profundo de su alma, lejos están de ser judíos y creer realmente en Dios. Por lo tanto, no son verdaderos judíos, sino que han caído en manos del enemigo y trabajan para él. Por eso les llama sinagoga de Satanás, ¿no? Para ser judío, tenés que ser del pueblo elegido y obrar en consecuencia. Si no lo haces, sos judío por el documento, pero realmente no lo sos, ¿no? Es muy probable que esté hablando de los saduceos, ¿no? La facción judía rica, poderosa, porque justamente está hablando en un contexto de riqueza. Y los saduceos eran ricos, ¿no? Eran ricos, poderosos, que se decían judíos. Y la verdad que muy lejos estaban de ser judíos verdaderos, ¿no? En la sinagoga de Satanás, si hay algo que identifica al saduceísmo, es esa frase, ¿no? Tal cual. Persiguieron al cristianismo desde siempre, lo siguen persiguiendo el día de hoy, ¿no? O sea, la verdad que... Luego nos dice que quien persevere no verá la muerte segunda. Bueno, justamente la primera muerte, la del cuerpo, no tiene ninguna importancia. La que debemos evitar obrando correctamente es la muerte segunda, la del alma. Esa es la que Jesús ha vencido, ¿no? El sumo sacerdote, por lo general, salía de la facción saducea, ¿no? Los saduceos tenían el poder sobre el templo. Los saduceos no creen en la venida del Mesías, no creen en la vida después de la muerte, no creen en la resurrección. O sea, los saduceos creían y creen que Dios ha abandonado a la humanidad a su suerte. No creen en los ángeles, no creen en los ángeles, no hay que meter a todas las acciones judías en la misma bolsa, ¿no? Nada tiene que ver los saduceos con los fariseos. Los fariseos creen en la resurrección, creen en la vida futura. Y ahí vemos cómo las interpretaciones de la Biblia pueden dar dos facciones tan distintas, ¿no? Tan distintas, tan distintas. Muy bien, vamos entonces a la siguiente. Al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos, la palabra de Dios, ¿no? La espada aguda de dos filos es la palabra de Dios, ¿no? Que corta profundamente en esta imagen de cortar, que en realidad es de modificar, de penetrar en el alma del que escucha, del que la lee, ¿no? La palabra de Dios. Dice, sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre, o sea, al lugar donde vivía. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Antipas, mártir, por la iglesia. Ahí donde habita Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balak a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicarán. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca, ¿no? La palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le iré también a piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Entonces vemos que Jesús se para, se posiciona en su rol de palabra de Dios. Un rol de la divinidad en la historia de la salvación. La palabra de Dios. Por otro lado, también es la palabra de Dios la que manifiesta lo que existe. Lo que existe, lo que vive, es manifestado por la palabra de Dios, que es el verbo, que es Jesús. Y asegura que si no modifican su comportamiento a esta iglesia y se arrepienten, irá seguramente enviar a un profeta a llevar su palabra, ya que quienes deben llevar la palabra de Dios, este que es la iglesia, no están haciendo su trabajo correctamente. El Antipas, allí mencionado, fue un santo que murió mártir justamente en Pérgamo. El maná escondido es el pan de la Eucaristía, el pan bajado del cielo, que reemplazó a todos esos sacrificios animales. El maná escondido, el pan de la Eucaristía. La piedra blanca hace referencia a la piedra que se daba en los juicios como significado de inocencia, por eso es blanca. Y la culpabilidad era una piedrita negra. El cambio de nombre tiene que ver con un cambio, podríamos decir, de su vida futura, sus proyectos, sus designios. No hablemos de destino porque el destino no existe, sino los proyectos. Podríamos hablar de proyectos como cuando Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Hay un cambio ahí, una ampliación del proyecto de Dios para Abraham. Entonces, Jesús promete la Eucaristía, el maná escondido, quitar los pecados, declarando a la persona inocente, con esta piedrita blanca, darle una vida nueva en la vida futura, un nombre nuevo, este cambio de nombre. Muy bien, continúa. Escribe el ángel al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Bueno, nuevamente, otro rol de la divinidad. ¿Qué nos dice este tema de Hijo de Dios? Nos dice, nos habla de una jerarquía en la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu, San. Una jerarquía en la divinidad. Aunque el libre albedrío llega a todo, incluido cada persona de la Trinidad, de todas maneras hay una jerarquía. El Hijo dice que se hace la voluntad del Padre. Obviamente, Dios no tiene hijos, pero nos da esta imagen para que podamos tener un pequeño acercamiento a la jerarquía divina. Padre e Hijo. Dice, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza, y está enseñando y engañando a mis héroes para que forniquen y coman carne inmolada a los héroes. Les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Ni a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Teatira, que no compartís esa doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga. Solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro como se quebrantan las piezas de arcillo. Yo también lo he recibido de mi Padre y le daré el lucero del alma. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Jesús se planta desde la jerarquía de Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas. Estas llamas de fuego que consumen los pecados, que purifican el alma. El fuego, el fuego que purifica. El Hijo de Dios todo lo ve, todo lo conoce. Nos conoce hasta el fondo de nuestras almas, hasta el más ínfimo de nuestros pecados. Y las más pequeñas de nuestras obras. Y sus ojos queman los pecados en su fuego purificador. Él dice que conoce sentimientos y obras que nos pide que ayudemos a aquellas almas perdidas a volver con él. Él quiere que busquemos a las ovejas que se han extraviado, las llevemos al rebaño de vuelta. Esa es la imagen, digamos, sin importar lo malas que hayan sido. Nos piden que las hagamos reflexionar y arrepentirse. Hablando de Jezabel como ejemplo. Tremendo. Para lograr que aquellas almas se arrepientan, nos dice que las va a zarandear y que va a matar a sus hijos. Una imagen fuertísima. ¿Qué significa matar sus hijos? Matar sus hijos, en realidad, no le va a matar a los hijos a nadie. Son los proyectos, aquellas cosas que planean hacer, que han proyectado hacer. Lo que consideran, los proyectos de uno, son como nuestros hijos. Bueno, los va a parar, los va a cercenar, justamente porque son proyectos malos, de gente mala que quiere hacer cosas malas. Entonces lo va a detener. No va a haber proyectos que lleguen a buen destino de este tipo de gente. Y los va a zarandear un poquito para ver si reflexionan y vuelven. Por eso los va a echar al lecho del dolor, dice. Justamente una zarandeada de aflicción, de sufrimiento, para ver si eso les sirve para reflexionar. Entonces nos dice que no debemos dejarnos presionar por aquellos que quieren que conozcamos profundamente al enemigo. O sea, no hay que meterse en eso. ¿Quién quiere saber los detalles del enemigo? Bueno, mejor. ¿Para qué? Hay cosas mejores que hacer, no está bueno. No está bueno. Hay que evitar hacer eso. No hay que hurgar en el mal, profundizar en el conocimiento del mal. No, no vale la pena. Jesús dice que no se le impondrá cargas extras a quienes no hagan eso. Que no se metan a hurgar en el mal, no se le va a dar cargas extras. Que así están bien. Sólo le pide que persista en el camino correcto, haciendo lo que es correcto. Por lo que es claro que quienes se interesan por el mal, aún le falta mucho camino por recorrer. Y por ello las cargas son mayores para que les sirvan para reflexionar. Aquellos que logren mantenerse en obras acordes a la fe persistiendo en el tiempo, se les dará el poder para administrar firmemente, por supuesto, con amor y misericordia. El lucero del alba es la gloria. Y Jezabel era una mujer reconocida por sus pecados terribles, terribles formas de actuar. Jezabel significa en hebreo no exaltada, en nombre de una reina de Israel que aparece en los libros de los reyes. Se trata de una reina de origen fenicio que restableció el culto a los dioses semíticos de Baal, Acerat y él durante su mandato. Mandato conjunto con Ahab y finalmente fue arrojada de los muros de su palacio por sus propios sirvientes, hartos de la opresión y costumbres exageradamente, podríamos decir, libertinas. Capítulo 3 continúa con las iglesias y dice Al ángel de la iglesia de Sardes escribe Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Desde ese lugar, desde ese lugar nos habla. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Los espíritus de Dios, los dones, las estrellas, los ángeles de la iglesia. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Fuerte, ¿no? Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco porque lo merecen. El vencedor será así, revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, en este texto, Jesús se posiciona desde el lugar del Espíritu Santo, rector, sostenedor de la iglesia, el que brinda los dones, ¿no? Y los que ayudan a las iglesias. Dice que conoce a aquellos que aunque creen estar repletos, en realidad están vacíos. Que aunque creen estar vivos, en realidad están muriendo. Y le pide, les exhorta a recapacitar y volver a la palabra de Dios. También dice que aún entre ellos hay quienes hacen lo bueno. Y que por ellos va a mediar ante su padre. Como el paráclito, como el Espíritu Santo, ¿no? Pidiendo a Dios por las almas. Jesús nos recuerda que aquel que va por el mal camino a causa de sus actos, está en vía de morir la muerte segunda, la del alma. El no manchar su vestido es el hacer lo correcto. El no corromperse, el no haber caído en tentaciones. Dice el texto que quien persista en la fe realizando obras acordes a través del tiempo, se le mantendrá en el libro de la vida. Dice que no se lo va a borrar. Bueno, el libro de la vida no existe. ¿No? Partamos de ahí. Es una imagen de quienes van a poder entrar a la vida futura, al reino de los cielos, o no. No hay predestinación. No es que, ah, yo estoy escrito en el libro de la vida desde el principio, entonces puedo hacer lo que quiero, me tiro panas arriba y hago todo tipo de macana. No. Esto tiene que ver con las acciones. Uno hace obras buenas, entra. Hace obras malas, no entras. Vas a la entrada allá y te toma el... ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste? Vas a dar explicaciones. Bueno. Esto es el libro de la vida, ¿no? Una imagen así de te anoto o te borro. O te anoto de vuelta o te borro de vuelta, ¿no? Este es el tema. No hay predestinación. La predestinación no existe. La predeterminación, que a veces se habla, es de nivel general a toda la creación, a la humanidad completa. ¿No? Se predestina a la humanidad a ser santa. Sí. Obviamente, pues Dios no va a hacer algo para mal. Pero cada uno es libre para tomar la decisión de entro o no entro. Quiero o no quiero. Si no querés, no querés. Y te quedas afuera. Si querés entrar, adentro. ¿No? Dios, Jesús, siempre ha asociado el reino de los cielos, la vida eterna, a las acciones. Porque tuve hambre, me diste comer, porque tuve sed, me diste beber, enfermo y visitaste en la cárcel y me visitaste. ¿No? O sea, este tema de acciones, hacer. ¿No? No es, eh, me tiro panas arriba y yo creo. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Dice, ¿no? Muy bien. Continuamos. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Bueno, nuevamente, un rol de la divinidad, una perspectiva desde la cual no sabe. ¿No? La realeza, el rey de la casa de David, la llave de David. Esto dice el santo, el veraz, la verdad absoluta, ¿no? El que abre y nadie puede cerrar. El que cierra y nadie puede abrir. ¿No? O sea, la última palabra, única palabra. Dice, conozco tu conducta, mira, que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira, que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que proclaman, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente. También yo te guardaré de la hora, de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario a mi Dios y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como decíamos, Jesús aquí se planta en su veracidad del linaje de David, que dice la verdad. Por otro lado, se posiciona en el hebreo, en el judío, en el pueblo judío que trae la puerta de la salvación, el Mesías. El pueblo hebreo, del cual pertenece el linaje de David, el pueblo elegido, es el encargado de traer, de preparar el terreno para la llegada del Mesías. Y de esa manera traer al Mesías, que es la puerta para entrar al reino de los cielos. Ese es, gracias a él, entramos al reino futuro, al reino de los cielos, a la vida eterna. La puerta abierta, que nadie puede cerrar. Una puerta abierta porque Jesús trae la salvación por gracia, no por haber hecho transacciones con Dios, o negocios con Dios que justificaran que Dios nos diera la gracia, sino en este tema de las religiones de transacción de la antigüedad, donde todo era pagado a los dioses para esto, pagado para aquello, pagado para los otros, con sacrificios humanos. Dios dice, no, no, la salvación es gratis porque yo amo a la humanidad. Así que yo los voy a salvar de manera gratuita, ¿no? No tienen que haber hecho nada, los salvo porque los amo, ¿no? Entonces la salvación es por gracia, pero la entrada es individual. Cada uno entra así y se porta bien, ¿no? Esa es. Y es una puerta abierta, así la ve Juan en el cielo. Una puerta abierta, que nadie puede cerrar. Muy bien, entonces, este, la entrada es por buenas obras, ¿no? Por la fe persistente en el tiempo, de buenas obras, de amor al prójimo, ¿no? Este, dice que quienes guardan su palabra, Dios ama y los pone de modelo, de columna, ¿no? De columna sobre la que está, ¿no? Este, esta imagen, ¿no? El modelo de aquellos que dicen guardar, este, aquellos que guardan la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, por otro lado, están los que dicen que lo hacen y no lo hacen, ¿no? Y de ahí él llama la sinagoga de Satanás. Aquellos que se dicen judíos, se dicen que guardan la Torah y no la guardan, ¿no? Entonces, Jesús nos promete a quien nos guarde en su palabra, él los va a poner de columna, de soporte en el santuario de Dios y ya no va a poner en riesgo que salgan de allí. Promete cuidarlos ante las pruebas del enemigo, que el enemigo ha de lanzar sobre la humanidad, les dice que los va a guardar de ahí, que los va a proteger, ¿no? Lo que nos hace acordar un poquito al apóstol Pedro, cuando le dice Jesús Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Justamente, ¿no? Este tema de que el enemigo está ahí para sacudir a todo el mundo a ver si logra que la humanidad se pierda, ¿no? Pero Jesús promete cuidarnos. Muy bien, continúa. Al ángel de la iglesia de la odisea escribe, Así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Nuevamente, el lugar desde donde nos habla es del que manifiesta la creación, la palabra de Dios que manifiesta la creación, el testigo fiel y veraz, el que nos dice lo que ha visto, lo que ha estado al lado del Padre, ¿no? El amén. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado del fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé, pues, ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces veíamos que Jesús en este párrafo se posiciona desde el lado del que manifiesta la creación, el testigo que certifica la verdad absoluta del Padre, es el que genera la creación, el sostenedor, inicio y final de todo. La verdad de Jesús se contrapone al engaño del enemigo. Él es la verdad, el enemigo es el padre de la mentira. Jesús, la verdad absoluta que nos llama a alejarnos del padre de la mentira. Jesús nos dice que Dios detesta a los que no se comprometen, a los que nadan a medias agua, a los tibios, a los que se hacen los tontos para azafar. Bueno, no, a eso no le gusta a Dios, es preferible definirse. Estás de un lado, estás del otro. Esos que tratan de quedar bien con todo, al final no quedan bien con nadie. Jesús les dice, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, o sea, te voy a correr a un costado porque no quiero ni verte. Esa es la imagen. Definite, definite. No puedes estar de los dos lados. Le dice, vos te crees rico, que decís, ah, yo soy rico, tengo de todo. Bueno, dice, no, no, la verdad que no. Dice, comprame a mí, yo te voy a vender lo que tiene verdaderamente valor. Esto dice Jesús. Comprame mi oro acrisolado, dice, el oro precioso. O sea, ganate el lugar en el cielo con buenas obras. Comprame lo que yo vendo. La doctrina, las buenas enseñanzas, la buena nueva, el amor al prójimo. Comprá eso, no compres lo otro, lo otro no sirve para nada. Dice, entrar al cielo con vestidos blancos, pureza de corazón, no, buenas obras, con el corazón puro. Este, la idea esta es interesante, la idea de que uno debe comprar lo que Dios vende, no, eso. Hay que ir y comprar lo que Dios vende. Este, lo que ofrece Dios para estar en su presencia. El crisol son las pruebas que templan ese oro, no, esta, este, la, la, hay que tratar de, este, que son todas buenas obras que están recontraprobadas y que eso nos lleva con seguridad al reino de Dios, no. Este, Jesús dice, asegura que ama a la humanidad, que nos ama a cada uno de nosotros y por ello nos reprende y corrige como un padre amoroso. Como un padre que le dice a sus hijos que se sienten con él en su lugar, no. Es muy interesante, muy lindo, no, las imágenes que utiliza, es muy interesante. El vencedor, no, este tema de vencer, porque es una lucha, es una guerra contra el mal, no. Así que hay cuestión de persistir y vencer. El vencedor, no, el vencedor, hay que tratar de estar entre los que venzan al final y logren llegar con persistencia, con fe y buenas obras, no, con las buenas obras hasta el final. Muy bien, muy bien. Bueno, recordemos que todas estas iglesias simplemente son imágenes que nos remiten a las iglesias eternas, ¿no? O sea, las iglesias anteriores, las que están en este momento, las iglesias del futuro, este, representando situaciones que van a ocurrir una y otra vez y debemos estar atentos para recapacitar, volver, pensar, analizar y no caer en los errores, ¿no? Para poder alcanzar la puerta abierta y pasar a través de ella, para alcanzar el reino de los cielos. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro. Les habló Pablo Castro.